... ... Bueno, la maquinaria sigue en movimiento... ...en la ciudad deportiva, aquí en la Bahía de Cádiz... ...se sigue recargando esa energía... ...la preparación sigue su orden... ...para la próxima jornada de liga... ...el Cádiz que concentra esa... ...o esas estrategias para poder... ...viajar a tierras catalanas con la única mentalidad de... ...ganar, no hay otra... ...realizó esa sesión de esta mañana... ...sin los cuatro lesionados, lógicamente... ...y tampoco se vio ningún nuevo... ...cuando digo nuevo, digo... ...algún otro jugador que pueda servir... ...bien de la cantera directamente... ...o bien de el Cádiz Mirandilla... ...bueno, pues lo único... ...que puede pasar además de ganar... ...es que se pierda, claro... ...y eso hará que se amplíe esa diferencia... ...con sus predecesores... ...bueno, pues a priori la jornada... ...está más fácil en este caso para el Celta... ...y el Rayo... ...a ver qué pasa... ...no se puede permitir dos partidos sin puntuar... ...ahora mismo tal y como está la situación... ...la lucha por la salvación sube de temperatura... ...conforme nos acercamos a las últimas jornadas... ...y la fiebre la venimos sintiendo desde hace ya algún tiempo... ...necesidad de ambición... ...lo tendremos en cuenta, subrayamos la palabra... ...luego, en el terreno de juego... ...habrá que tener en cuenta también el rival... ...hablaremos del próximo rival... ...pero, ya digo, la ambición... ...sería, yo digo, la herramienta más adecuada para... ...plantar cara a lo que resta todavía de Liga... ...que no es poco, aunque sean pocos partidos... ...pero nos queda mucho que aguantar todavía... ...sobre la balanza de lo bueno, de lo malo... ...queremos conocer más... ...en el programa de hoy... ...todo lo tenemos preparado... ...y con muchas ganas... ...y ambición también, si vale... ...empezamos... ...el submarino amarillo, buenas noches... ...¿qué tal? ...noches para todos... ...nueve, en punto, como siempre desde Onda Cádiz... ...la actualidad informativa sobre el Cádiz Club de Fútbol... ...y todo lo que acontece alrededor de una liga, no cualquiera... ...la primera división... ...y sobre todo, no sé si ya acostumbrado un poco... ...a la situación que estamos viviendo... ...la tripulación que nos acompaña hoy en esta materia... ...nos va a servir bastante... ...ya verán ustedes como sí... ...nos agrada por partida doble... ...voy a empezar por aquí, por esta parte, en este caso... ...David Almorza, ¿qué tal? Bienvenido... ¿Qué tal? Muchas gracias... ...el aula de fútbol, de la UCA... ...presente hoy también aquí... ...y para dar personalmente también su opinión sobre todo, ¿no? Pues sí, por supuesto, muchas gracias... ...y muchas gracias por hacerme coincidir con nuestro compañero de mesa... ...alguien a quien yo aprecio mucho, admiro... ...y lo quiero y me parece que vamos a aprender mucho con él. Bueno, pues igualmente con David... ...estamos hablando de... ...Luis Escarti, que se me iba ahora mismo de la mente... ...Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas noches a todos... Digo yo, que no terminamos de romper... ...y de coincidir con cierta sonrisa positiva... ...por parte de lo que hace el club, ¿no? Hombre, es que indudablemente... ...el Cade ha mejorado algo a como estaba hace meses, ¿no? Pero claro, cuando un equipo tarda semana y semana a semana sin ganar un partido... ...a la hora de puntuar los puntos, pues normalmente es normal que se pase a puro, ¿no? Y ahora, pues mucho más cuando tú ves que cada día quedan menos jornadas... ...haces un estudio realmente... ...y cuentas con partidos que a lo mejor tú piensas que se puede puntuar y no se puntúa... ...fíjate, este fin de semana, ¿cómo empezó todo? Derrota del Celta, derrota del Mallorca, el Rayo empató... ...pero claro, nosotros como mínimo tenemos que haber puntuado con un punto... ...haber puntuado algo, ¿no? Y no se ha hecho y claro, queda menos jornadas y cada vez es más complicado, ¿no? Porque, exceptuando un par de equipos que yo creo que ni se van a jugar nada... ...pienso que Las Palmas, que creo que ya tiene 37 puntos... ...pero que, indudablemente, el Girona, pues, saldrá muerto a ganar... ...porque es un equipo que nadie pensaba a partir de la temporada... ...que puede ir a la Champions, no lo puedes aprovechar esa ocasión... ...el dineral que puede coger ese equipo, ¿no? Pero hay que ir partido a partido, intentar ya jugarte la toda para el todo... ...arreglar un poquito más y mirar de rebote a ver los resultados que se han producido... ...si nos han ayudado algo y hemos mejorado en algo. David, que digo yo, somos especialistas en todo, digo, de la afición del Cádiz... ...del mundo que rodea al Cádiz Club de Fútbol y especialmente en situaciones... ...como las que estamos viviendo. Sí, claro, no es la primera vez en el Cádiz, la afición estamos acostumbrados... ...a sufrir, ¿no? ...y a sufrir siempre hasta el final y creo que siempre ha sido así... ...en nuestra oportunidad de estar en primera división. Como dice Luis, hay que apostar ahora, hay que arriesgar... ...ahora ya los empates son insuficientes. Claro. El empate hubieran servido, ya se han servido en otro momento, pero ya... ...a como estamos hay que jugárselo y hay que ir a por la victoria en todos los partidos. Esos pensamientos desde el principio de liga, porque ahora es cuando se echan en falta... ...esos puntos perdidos en campos que creíamos que no. Exactamente, exactamente. Es el tiempo cuando están los chicos estudiando y dicen... ...que tenía que haber estudiado en Semana Santa y ahora tengo que apurar ese tiempo, ¿no? Los puntos teníamos que haberlos sacado antes y ahora tenemos que apurar. Pero bueno, se apura, yo estoy confiado, yo confío todavía otra vez, otro año en la salvación. Bueno, queda todavía un curso, bueno, un final de curso todavía... ...donde hay muchas cábalas y fórmulas, puede salir un poco. A los dos pregunto un poco, ¿qué pensáis lo que visteis el pasado sábado? Por empezar por ahí, digo. Bueno, si analizamos el partido, por mi punto de vista, fue un partido que realmente... ...el Cádiz nos jugó mal, pero tenemos que avergar un poquito más. Sabíamos el equipo que inicialmente iba a sacar el Barça, que se jugaba ayer, se jugó todo... ...por intentar pasar migratoria, que no lo ha conseguido. Pero quiere decir que hay que avergonar porque pasan las jornadas y eso cada día se está notando más, ¿no? Y para mí, un punto también que me llamó la atención es que los cambios para mí no se hicieron bien. Mi opinión particular, como mencionado, como abonado, no como técnico. Y que hay jugadores que incluso yo no lo hubiera quitado para el mundo porque... ...tenemos problemas de meter un gol, para mí, Juanmi, que desde que ha llegado a ser el único que ve el portería... ...yo no lo hubiera quitado. Y otro jugador que es normal que esté cansado porque peleó, luchó... ...y creo que hizo un partido no muy bueno, bueno, pero buen partido, es Robben Navarro. Entonces, esos los jugadores para mí yo no los hubiera quitado. Y sobre todo también pensar que, exceptuando un cambio, el resto se hicieron muy tarde. A partir de minutos 76, 77. Y perdiendo como vas perdiendo, tú tienes que arreglar algo más y mucho más tiempo. Si no, pasan los minutos, pasan los minutos y cada vez te cuesta más. Y fíjate, pero la perspectiva del tiempo, ¿no? El Cádiz hizo un buen partido, en términos generales, se enfrentó a un Barcelona. Venido a menos, venido a más, pero es igual, pero es un Barcelona. Si hubiéramos jugado este partido así, en primera vuelta, hubiéramos salido... ...que bien ha estado el Cádiz, ha estado bien. Pero ahora, es que la presión es grande. Es que ahora mismo puede jugar bien, puede hacer el buen partido, pero hace falta el punto. Y hay que arriesgar y apostar un poco más por conseguirlo, ¿no? Entonces, si nos saltamos en el momento en que estamos, el partido vale. El Cádiz jugó, hizo un partido y encaró. Pero ahora mismo estamos a punto de terminar la liga y hay que ser un poco más ambiciosos. Es que se analiza el partido, David, el portero del Cádiz, bueno, tuvimos suerte en dos tiros que nos pegaron los postres. Pero yo creo que ha sido de los partidos que menos trabajo ha tenido el Edna. Sí, no tenido el Edna. El Barça metió ese gol, que para mí lleva razón en el entrado del Cádiz. Si ahí cualquier jugador del Cádiz mete a la cabeza, es falta, por juego peligroso. Pero claro, lo dejaron rematar tranquilamente, entonces, para mí no se puede anular ese gol. Si se hubiera metido un poquito en la cabeza, seguro que al haber un poquito de contacto cerca, el árbol lo hubiera anulado. Pero claro, ese es un tema de que la experiencia y la madurez de los jugadores, eso tiene que salir. Que estamos hablando de primera división, no estamos hablando de juveniles, ni estamos hablando de infantiles. Y es un tema que nos costó caro, porque si se hubiera hecho, que ahí le doy la razón volver a repetirte en el entrado del Cádiz, si se hubiera hecho con un poquito de mala uva, al haber un contacto, seguro que se pita falta. Y ellos, yo, bueno, y nosotros, tampoco he llegado mucho a esa puerta. Fue una mala suerte, no mala suerte, el pardón que hizo el portero del Barcelona en aquel remate de fuera de la área, pero claro, el portero está para parar. En fin, que fue un partido cómodo, mucho movimiento de balón, pero se llegó muy poca vez a la puerta, tanto el Cádiz como el Barcelona. Y claro, el Barcelona metió su golito, hizo su partido, ya cuando se compren un poquito más las cosas, salieron jugadores que ya estaban más hechos que la gente que salió inicialmente, pensaban un poquito en el partido de ayer con el PSG, y la verdad es que fue un partido cómodo, donde no jugaron mal ninguno de los dos, pero que tampoco no se le vio genio, ni agresividad, no se le vio, no se le vio. Hemos hablado que quizás se desinflaba el equipo una vez que coincidía, se dice, con el triple cambio que hizo el Barcelona, y ahí se viene un poquito abajo. Hemos hablado, y además otros compañeros en días anteriores han hablado un poco de ambición, que coincide un poco con lo que has dicho al final, Luis. Sí, yo pienso que si miramos la clasificación y tuvimos la ventaja o desventaja, según como se quiera mirar, de que había perdido el Celta, había perdido el Mallorca, había que intentar, y salir al campo no haberla venir, sino que hay que arriesgar un poquito, y si te sale la cosa más, pues mal. Pero que nos faltó esa agresividad que necesita el equipo. Nos estamos jugando mucho, y cada vez van quedando menos jornadas, y creo que eso lo tiene... El candidato Arcadi tiene que saber mucho mejor que yo, de que hay que arriesgar y que tenemos que ir por los tres puntos, porque empate, empate, es muy complicado. Claro, porque se pide el 120%, por lo menos, porque a la altura de la liga que estamos, otra visión es esa, que parece que no se estaban jugando nada, precisamente, en esa segunda parte también del partido. Sí, el Barcelona, el empate estaba, como no era un tema... Perder era más un tema de honor, que no quería perder el Barcelona, no iba a perder el partido. Ganar 1-0, empatar 1-1, el Barcelona le daba exactamente igual, y estaba ahí tocando el balón y llevando el partido. Tenía la cabeza en otro lado. No deja de ser el Barcelona, que los suplentes del Barcelona son titulares en primera división en cualquier lado, por supuesto, no dejan de tener las genialidades como la de Lloa Oque, que marca el gol de aquella manera y nadie le hace nada, como ha comentado Luis, pero nos sabe a poco y nos sigue saliendo a poco. Y nos complica más porque queda un partido menos. Claro. Pero, bueno, ahora vamos a Gerona, donde yo creo... Bueno, a lo mejor que soy muy confiado, muy optimista y después de tanto... Te lo compro, te lo compro. Yo creo que tenemos una ocasión para puntuar allí. Bueno, ahora hablaremos del rival, precisamente, que hay que tener muy en cuenta porque de bien lo ha hecho bastante bien. De hecho, tiene garantizado el jugar en Europa el año que viene. Hablaremos ahora, en un momentito. Pero antes, Luis, por ejemplo, contigo, dijo Pelegrino que los detalles dicen mucho. Has comentado, precisamente, el detalle de haber metido un poco la cabeza ahí y lo mismo si hubiese pitado falta. Ocurría también en otros instantes del partido. Pelegrino, por cierto, que lleva 10 partidos con el Cádiz. Bueno, eso es... Hombre, últimamente hemos ganado dos partidos. Que antes ganar dos partidos para el Cádiz era casi imposible. Porque hemos terminado la primera vuelta y parte de la segunda y habíamos ganado dos partidos solos. Y en ese aspecto, el equipo ha mejorado. El equipo contra la última dice buen partido. Contra Granada, el Cádiz fue muy superior a Granada. Se ganó, fueron seis puntos muy importantes. Pero, claro, se está ahora mismo pagando la primera parte de la temporada, la primera vuelta, y parte de la segunda, el nivel que hemos tenido. Tanto en juego como en puntuación, en ganar puntos. Y eso lo estamos pagando. Entonces, ahora no hay más remedio que arreglar. Porque es que, de pronto decíamos que faltaban 10 jornadas y ya son siete. Entonces, claro, las posibilidades se van cediendo y eso hay que intentar solucionarlo y aprovecharlo. Y no tengo más remedio. Como tú has dicho, que para mí el Girona ha hecho una temporada y está haciendo una temporada impresionante de sobresaliente. Meterse en Champions un equipo. Nadie a partir de la temporada pensaba que el Girona iba a estar entre los tres primeros. Iba a terminar entre los tres primeros, entre los cuatro primeros. Entonces, yo creo que pensar en el partido, lo mucho que nos jugamos, y hoy también se lo juegan, pero yo creo que el Cade es mucho más y que hay que intentar puntuar si se puede ganar mucho mejor. Porque es que, si no, ya pasamos, en vez de a siete jornadas, a seis. Hay partidos que también, un Sevilla-Mallorca, si tuvieramos la suerte de ganar en Girona, y después tenemos aquí un Cade-Mallorca, tú imagínate que nosotros saquemos tres puntos en Girona y le ganamos aquí al Mallorca. Fíjate que prácticamente nos ponemos un pato a punto con el Mallorca, que nos llevara en un seis puntos. Incluso el gol a veraje, si fuera así, se lo ganaríamos, porque en Mallorca ganamos la primera vuelta. Pero claro, estamos hablando de sumar de tres en tres. No empate, empate, empate. Bueno, hablaremos ahora también del resto de partidos de esos equipos que acumulan así al final, antes de los tres que ahora mismo están en descenso, que ya saben que es el propio Cádiz, el Rayo Vallecano y el Celta de Vigo. Profesor, una cosa, no sé si ha hecho alguna fotografía desde que Pelegrino está aquí, no que lo haya seguido muy detenidamente, pero comparando un poquito a cómo el Cádiz jugaba con el otro entrenador, ¿ha visto distante? Sí, bueno, hay diferencias, claro, hay diferencias con el otro entrenador, pero también hay diferencias debido a la situación, a la situación que ha tenido, que está en el Cádiz en este momento. Es decir, no se ha mejorado en cuanto al resultado, ¿vale? Pero no están todos los resultados que se tenían. Y ahora tenemos una oportunidad también porque hace exactamente, bueno, aproximadamente un año, desde el 9 de abril, el Cádiz no gana fuera de casa. Entonces... ¿Un año? Un año, año y algo. Estamos ahí. Entonces es un buen momento para aprovechar esa... Eso, ya hubo un esfuerzo. Ganar en Girona y ganar después aquí en Mallorca, pues fíjate tú el giro que podría pasar esto. Pero claro, hay que intentar ganar en Girona. Bueno, estamos hablando del Celta con Las Palmas, que va en caída libre, lo hemos dicho antes, Las Palmas en este caso. Hombre, pero... Yo creo que con tres puntos, yo creo que con tres puntos que coja de los siete que quedan, con 40 puntos está salvaseguro, ¿no? Pero que, indudablemente, pienso que el Celta tiene una oportunidad de oro también de pegar un palo, porque tú imagínate que nosotros no puntuemos en Girona. Si gana el Celta, ¿cómo se pone el Celta allá de nosotros? O sea, que es un partido que también se la juega, pero claro, pensar en lo nuestro, que lo nuestro es el Cádiz, que a ver si tenemos la suerte, como has comentado David, de que llevamos ya un año que chingan afuera, a ver si ya el próximo sábado se cambia todo y damos un golpe encima de la mesa y una satisfacción muy grande para la afición de Cádiz, porque vaya afición que tiene el Cádiz, cómo anima, cómo apoya, cómo está todo el partido empujando al equipo, y a ver si el sábado nos da esa alegría al Cádiz. Ahí sí coincidimos también, cómo no. Y el Rayo, por cierto, que recibe partido consecutivo, creo que juega en casa, a los Asuna, que viene de perder con el Valencia. Hombre, me hubiera venido bien que los Asuna hubiera apuntado, hubiera ganado, ¿no? Pero vaya penalti que falló Budemir. Digamos, lo he visto y eso es inexplicable. Digamos, que coge el balón el portero del Valencia, así como si fuera... ¿Algo querría hacer? ¿Alguna cosa...? Mordar o mordar y metió la pata, ¿no? Pero que yo pienso que, vamos, a ver si tenemos suerte, que es lo que ha montado y ganamos allí en Girona y daré un paso formidable. Que digo yo, David, hay que tener en cuenta esos otros equipos que están jugando, aunque lo principal es lo que dice Luisa, hay que ganar. Sí, pero hablando del Celta y de Las Palmas, la actitud de los jugadores en esos partidos, el Celta va a salir a por todas, porque se lo está jugando todo. También, claro. El Celta necesita esos tres puntos. Sin embargo, Las Palmas no necesita esos tres puntos, porque son tres puntos que podrá conseguir a lo largo de estos partidos que quedan. Entonces, su intensidad y su ponerse en el partido no va a ser la misma que manifieste el Celta. Claro. Además, jugando en el campo del Celta. Entonces, la cosa es, se complica un poco para el Cádiz. Yo creo que en este partido, sí, el Celta será más, meterá más. David, la cosa está clara. En mí es la clasificación, somos los que estamos para salvarnos. El que peor lo tiene, el peor en puntuación, no tenemos más remedio que arriesgar, no tenemos más remedio que dar un golpe encima de la mesa y dar una sorpresa e intentar salir de ahí. Eso es porque, indudablemente, si nosotros ganamos todos los partidos que vienen ahora contra el Girona y contra el Mallorca, de verdad que damos un paso de gigante. Y ojalá, ojalá, el Sevilla le gane el próximo lunes al Mallorca. Sería eso formidable. Pero, claro, muy importante que nosotros ganáramos en Girona. El Beti que ganaba en este caso, pero no pudimos aprovechar porque perdimos nosotros también. Por cierto, jornada será la número 32. El sábado a las 2 de la tarde, el Celta a las Palmas. El mismo sábado también, a partir de las 4 y cuarto, el Rayo Vallecano con el Osasuna. Y tenemos también en consideración... El lunes. El lunes a las 9 será el Sevilla-Mallorca. Bien. Y el domingo será a la vez Atlético. Bueno, a la vez... Pero a la vez está ya más lejos, ¿no? No, no estamos lejos tampoco, ¿no? O sea que está a 7 puntos, ¿no? Pero que el Aladella lleva cuatro partidos que es lo que no gana. Y está atravesando un momento ahora bastante malo, ¿eh? Y el Atlético de Madrid no tiene más remedio que intentar ganar porque si el Atlético de Guidoa gana y él no gana, pues se puede poner a un punto en el puesto de cuarto para entrar en la Champions. O sea que el Atlético de Madrid ya, al no ganar la Copa del Rey, al estar eliminado de la Champions, no tiene más remedio, como mínimo, de que ha entre los cuatro primeros. Y si pierde, se le puede complicar la cosa al Atlético de Madrid. Y por eso creo que nos beneficia que el Atlético de Madrid vaya a Vitoria contra el Alavés a intentar ganar el partido porque le interesa a ella y también lo interesa a nosotros el Cádiz. Nos interesa también, ya que estamos con una buena representación de ese fútbol en la UCA. David, la juventud y no juventud de la UCA. ¿Vive el Cádiz? ¿Es notorio, digo yo? ¿Sale a conversación? ¿Hay discusiones, como siempre? Yo creo que en todos lados hay. En todos lados hay, pero una universidad con 20.000 alumnos donde el campus de Cádiz es un campo más numeroso, evidentemente. Los chicos son aficionados al Cádiz y el Cádiz no solamente sale y hay conversación entre los estudiantes, sino que hay estudiantes que van a clase con la camiseta del Cádiz. Y ese aula de fútbol de la UCA, ¿hay algo que resaltar, subrayar, tener en cuenta a la fecha que estamos? Bueno, seguimos trabajando. Ahora estamos trabajando en unas competiciones que han organizado los propios estudiantes, que han llamado ellos la Copa Gallo y es una segunda edición del año pasado, están haciéndolo muy bien, todas las gestiones las están llevando ellos y todo el control. Hay que felicitarles por cómo está yendo todo y poco de pocas cosas más. Bueno, de la ciudad de Cádiz, vamos a hablar, pero un momentito, porque el fin de semana pasado ya adelantábamos que el Cádiz Genuine jugaba en Tenerife, precisamente en esa Liga Genuine a nivel nacional, en la sede de Tenerife. Bueno, pues afortunadamente, vencía dos goles a uno a la Fundación Atlético de Madrid y un poquito antes del partido, y un poquito antes también coincidiendo con el partido del Cádiz, hubo un gaditano, además cadista y jugador del Cádiz, que les echó una mano animándoles y demás. Hablamos de Cris Ramos. ¿Qué pasó en ese encuentro? Antes del partido, digo, tanto antes de en Tenerife con Genuine que con el Cádiz ante el Barcelona. Pasó esto y lo queremos revivir un momento porque seguimos aprendiendo del Genuine y sobre todo de esos jugadores ya con cierto renombre y prestigio que se acercan también al club, pero de esta manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He venido aquí también para desearos suerte, que seguro que la vais a tener este fin de semana y vais a seguir dando y haciendo historia en el club y lo vais a seguir teniendo arriba. Así que nada, seguro que a nosotros también nos vais a dar suerte para este sábado del partido. David, por cierto, estamos viendo a Cris Ramos en esa aventura. Felicidades también y enhorabuena por ese trato con los chavales donde has tenido un infantil, creo que estuviste a Cris. ¿Qué equipo es este? En Ciudad de Cádiz Senior, empezamos hace cuatro años y empezamos el equipo en Tercer Andaluza y en este tiempo hemos ido ascendiendo y ahora mismo estamos en Primera Andaluza con equipos como el Portuense, Jerez Industrial, el Puerto Real y además con chicos de Cádiz, chicos de Cádiz que no están cobrando, que vienen allí, donde todos son amigos, estamos pasando unos ratos excelentes y los resultados van acompañando. Este año estamos luchando por la permanencia, es una categoría muy complicada, todavía dependemos de nosotros mismos, no como el Cádiz todavía, que depende de otros resultados, todavía dependemos de nosotros mismos y la verdad es que va bien, que da gusto entrenar con los chicos, es un equipo de gente estupenda y no tengo más que palabras de elogio y sobre todo, de agradecimiento a los jugadores. Pues vaya nuestro saludo para la Ciudad de Cádiz que Luis, entre todas sus vivencias, seguramente que tiene también recuerdos. Un recuerdo imborrable, en la época nuestra, la cantidad de equipos que había en Cádiz con un nivel altísimo, me acuerdo del de la Esperanza, un equipo que tenía un nivel importantísimo, el Gairo, el Santa María, el Deporte Romero, o sea, había equipos con un nivel, un etcétera muy grande, que no me había acordado ahora de todo el equipo, y ahí siempre estábamos nosotros muy pendientes a jugadores que destacaban, jugadores que no lo llevábamos, nos llevábamos muy bien con todos los equipos y la verdad que yo recuerdo a muchos equipos, el español de Cádiz y también otro equipazo. O sea, recuerdo aquella época, había equipos muy importantes y muchísimos jugadores que tuvimos la suerte de captarlo y tenerlo con nosotros en el Cádiz Juvenil, en el Cádiz Bellezo. Y, hombre, yo me imagino que el ciudad de Cádiz tiene que tener un buen equipo, porque estando, no porque nada, conozco a David hace muchos años, pero un hombre muy preparado, un hombre muy educado, un hombre que sabe mucho de fútbol y llevar un equipo de estos, para mí es una garantía grande para el equipo de Ciudad de Cádiz, para los chavales, porque tener un entrador de ese nivel en Juvenil, y eso es una ventaja bastante grande. Rompemos una lanza por otros equipos que no son el Cádiz Club de Fútbol y que forman parte de la historia, del deporte, del fútbol, precisamente en la ciudad, y en nuestra bahía, y en la provincia, en definitiva. Pues, querido amigo David, muchísimas gracias por haber venido. ¿Algo que quiera contar? Tenemos todavía tiempo, al menos, no sé, algún titular o algo que nos quiera dar. Con respecto al Cádiz, el Cádiz va a ganar el domingo, creo que nos traemos los tres puntos. El sábado, el sábado, el domingo. El sábado, el sábado, el sábado 9 de la noche. El sábado 9 vamos a ganar, y sobre el ciudad de Cádiz tenemos una salida complicada al San Roque, vamos el domingo por la mañana a jugar allí, y también confío en que traigamos los tres puntos. Bueno, pues hemos aprendido también de nuestro querido amigo invitado que viene de la UCA, como siempre hemos dicho, pero que ha vivido el fútbol desde tiempo, bueno, desde poco, tampoco vamos a decir que ha pasado mucho tiempo. David Almorza, felicidades por ese trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. No, hombre, gracias por invitarme y además haber coincidido con Luis, que antes de empezar el programa nos está allí hablando de tantas cosas que tenemos que hablar, y bueno, y muy bien. Nos alegramos. Luis, igualmente, gracias. El padre era un fuera de serie. ¿Sí? Ojo, el padre era un fuera de serie. ¿Hacemos un programa especial dedicado a ello y a otras cosas? A ver, el padre era una bella persona y da gusto hablar con él. Bueno, tendremos ocasión de buscar un hueco, encontrar un hueco precisamente para hablar de personas importantes que han tenido que ver con el mundo del deporte y del fútbol, como digo. Insisto, Luis, gracias también. Nada, hombre, por Dios, un telaposición. Bueno, pues, gracias. Cerramos definitivamente el programa de hoy, miércoles por la noche, que sigan bien, más programación en Onda Cádiz, más fútbol mañana aquí en el submarino. Espero estar bien y que el entrenador siga poniendo de su parte. Los jugadores, no hace falta ya pedirlo. Ojalá haya suerte para el sábado. Venga, adiós, hasta mañana.